¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ubailey y no se pierdan mi chismógrafo Zorra aquí por Vapor. Como me gustaría. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¡A Jurem! ¡A Ben Zane! Es que tenemos que ser como la variedad. El chinito, el chingoto, el puerito. A Ato de Garza. ¿Quién más me quería? ¿Quién yo me quería? ¿Quién más me quería? Rolcari. Los Intocables. No, no sé. La gente no los habría pensado. No lo había pensado. No sé, María Migros. No, no sé. ¡Invéntense el nombre ustedes! Una fábrica, El Azul. No, no me vale con esa serie, la verdad, la verdad, la verdad, mi serie favorita, yo creo que, bueno es House of Cards, pero Gossip Girl me encanta, perdónenme, perdónenme, me gusta mucho. Simple Planet, el persistente. Con Seth que es un DJ, con Dioro que también es mexicano, me gustaría saber algo con un DJ, con un DJ, con Dioro, un artista mexicano que me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho lo que hace Kalimba. ¿Qué es lo que quiero platicar? Yo siempre he dicho que lo mejor en la vida es como una planeta. ¿Qué es lo que quiero platicar? Rock, sin duda alguna. ¿Qué es lo que quiero platicar? Pues de hecho, yo tenía la idea de ser vector, entrar a varias operaciones, así a Bel y demás, Pero a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la gente Tratar de ayudar, tratar de estar ahí para ellos Pero ya a ver, me decidí por cantar Y como Marta, quien se da Hernán Cusión, se ve que se divierte mucho Es el guitarrista de Easy Dizzy Mi gente, gracias por ver este chismógrafo Les dejamos mis redes sociales aquí Les mando un beso enorme, yo soy Yubey Gracias por ver este chismógrafo